Muy buenas a todos hermanos de acero, bienvenidos a otro vídeo más de For Honor El día de hoy les traigo una información que se está filtrando, entre comillas, bien Porque se está hablando dentro de la comunidad For Honor Y es sobre, como bien dice el vídeo, el título del vídeo, perdón Es que posiblemente tengamos un ranking de 2 vs 2 ¿A qué se debe esto? Bueno, en el anterior Warrior Den, sí, que fue dentro de lo que sería la Ubisoft Forwards Como ya todos saben, estaban presentando un nuevo mapa que aparentemente era de duelo, sí Que sería, digamos, como los mapas duelistas que tienen cada facción Y que los Wulims tendrán el suyo propio ahora en la nueva temporada Así que comenzaría el día 17 de septiembre Ahora bien, cuando estaban comentando este nuevo mapa que lo estaban presentando Yo realmente no me había dado cuenta Pero el diseñador del mapa había dicho que el mapa estaba pensado Y atención con esto, para el nuevo modo ranking Bien, o sea, como que se estaba diseñando para eso Y si prestamos atención Los únicos modos que se pueden jugar dentro de los círculos O de los mapas arenas, como se les suele llamar Son duelos y peleas, bien Peleas del 2 vs 2 Como podrán imaginar La comunidad se ha puesto a especular sobre esto Y están todos muy emocionados para ver si realmente esto fue Si es real o si solamente fue una confusión de los desarrolladores Al decir nuevo modo ranked Bien, si esto fuese verdad Por decantación quedaría que el nuevo modo de ranked sería el 2 vs 2 Bien, y vamos a hacer un análisis sobre esto Porque la verdad es que deja muchas cosas que pensar Para comenzar es que otro nuevo modo ranked Ya el ranked normal, digamos el duelo Ya todos sabemos que tiene una actividad muy baja Y que todavía sigue estando en fase beta Bien, desde hace ya unas cuantas temporadas atrás Creo que desde la temporada 6 o 7 que viene el modo ranked No recuerdo muy bien ahora Pero bueno, ya todos sabemos que tiene sus problemas Sobre todo para encontrar partida Y que si bien el tema de las desconexiones se ha solucionado bastante Demora mucho en encontrar Esto es debido a que todavía tiene el sistema de servidores dedicados Y no el P2P que sería lo ideal Para que todas las personas Y sin importar de la región que sea Pudieran encontrar partida Bien, ya todos sabemos que el P2P funciona muy bien Sobre todo en duelos Y sería muy interesante que lo aplicaran Para este modo ranked y para que todos podamos competir Bien, o todos los que deseen competir Estaría interesante que lo probaran Bien, lo que nos hace pensar en realidad Es que posiblemente Si esto es verdad Obviamente siempre hablando desde la especulación Si esto es verdad Es probable que ya presenten el modo ranked definitivo Porque yo no me explico Como sacaría en otro modo ranked más Si todavía tendrían el modo ranked de duelos en beta La verdad que suena bastante confuso Pero bueno Si esto es cierto Me alegra un montón Y espero que llegue Porque el modo 2 vs 2 También es muy dinámico No es como mucha gente suele pensar que se juega Que son dos duelos Digamos, ¿no? Pero el modo competitivo De peleas de 2 vs 2 Son peleas reales Digamos, o sea Es un 2 vs 2 No son dos duelos por separados Y si esto se implementaría en las ranked Sería bastante curioso Porque daría mucha más vida A este modo de juego Que la verdad que está muy bueno Otra de las cosas que me hace pensar De que hayan añadido O que estén pensando en realidad Añadir un ranked en el 2 vs 2 Es que Si nosotros estamos Lo vemos desde el punto de vista De que For Honor se está muriendo Entre comillas, ¿no? Que está perdiendo jugadores y demás ¿Por qué se tomarían la molestia De seguir, digamos Incluyendo nuevos Nuevos modos de juego? Bien, porque al fin y al cabo Este sería un nuevo modo de juego O al menos impulsar el competitivo Dentro de For Honor Bien Mi opinión Es que Puede ser que Tengamos For Honor Digamos, para un rato más Bien, o sea Me refiero a que Es probable que Con esta noticia Tengamos un For Honor También para 2021 Algún año 5 Bien O algún anuncio bastante importante Para lo que sería El próximo año Porque si no No tendría razón de ser Que agreguen otro Otro modo de ranking Bien Recuerden que Hace mucho tiempo atrás Creo que fue En el año 2 De For Honor Se había intentado Hacer un ranking De dominio Pero había mucha gente Que se quejaba Porque, bueno Pensaban de que Iba a estar desbalanceado Y demás Bueno Se probó creo que Una sola temporada Y después Se dejó de lado Pero Por lo que tengo entendido En pelea Si Que hay mucha competencia Activa Incluso hay muchos torneos Y creo que Podría ser una buena jugada Para Reavivar esto Lo que si Me gustaría Es que Como dije al principio De video Se implemente El sistema P2P Para que Todas las personas Independientemente De la región que sea Puedan encontrar partida Tanto en ranques De duelos Como en pelea Si es que llega Así que bueno gente Muy contento La verdad Por esta nueva filtración Esperemos que sea verdad Todavía no hay nada Anunciado Seguramente Tendremos que esperar Hasta el día 17 Que es cuando Comenzaría la temporada Para saber si esto Es verdad o no O tal vez Se filtre algo Unos días antes Pero no creo Que se filtre nada Porque ya Realmente Se ha dado Todo lo que Vendrán las actualizaciones Como mucho Ya digo El jueves Este jueves Próximos Tendremos alguna Sorpresa Pero No creo que sea Más de eso Así que Nada más gente Espero que les haya gustado Me gustaría saber Que opinan ustedes Con esto del modo Ranked De pelea Si les gustaría Jugarlo Que opinan ustedes No sé Que creen Que le pasa Por la cabeza De que Por qué agregarían Un modo Ranked Cuando el juego Está en el estado Que está Bien Los que ya saben Por lo que está pasando Por honor Lo van a entender Así que nada más gente Y gracias por mirar Y nos vemos En el campo de batalla